Dos grandes del boxeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Saliendo con ese poder de puños, una buena técnica boxística y él está regresando porque quiere coronar su carrera deportiva con la conquista de un campeonato del mundo. La experiencia la tiene, la técnica boxística. Vamos a ver si la edad le da para eso. Bien, se lleva el gancho de mano izquierda por parte de este hombre, Darryl Heiss, que vamos a llamarlo de ahora en adelante, el musulmán. Con esa barba que tiene, ¿verdad? Amortigua los golpes, dicen, ¿eh? No me creas. No, sí, sí, es lo que dicen ellos mismos, que por eso se dejan la barba. Ya con la vaselina se resbala más. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí lo tenemos entonces. En el primer episodio estuvo a punto de visitar la lona Heins y en este segundo asalto conecta bien así el óper de mano izquierda a la barbilla de Roberto Marroquín. Un hombre que hizo una pausa en su carrera, 28 triunfos, 5 derrotas, un empate, 20, 20 anestesiados de los 28 triunfos que tiene Roberto Marroquín en su palmarés. Y esta noche regresando a los escenarios, a los cuadriláteros, saludando a todos nuestros amigos que nos siguen en los Estados Unidos, en Texas, en toda la Unión Americana y por supuesto en todo México a través de las diferentes plataformas. Gracias por acompañarnos. En un momento más al término de este combate vendrá la pelea estelar, la exhibición de dos grandes del boxeo mexicano y mundial. Eric el Terrible Morales, cuatro veces campeón del mundo y Orlando el City salido dos veces también campeón del mundo en diferentes divisiones. Así es que vamos a recordar viejas glorias de estos hombres que hoy están en el retiro y que siguen activos en el trienio pasado allá en México. Fueron diputados uno en Ciudad Olegón, el caso del City salido y el otro Eric Morales en Tijuana, Baja California. Bueno, pues aquí estamos por lo pronto en este combate, segundo asalto Roberto Marroquín, esperando y cazando a su adversario, a Darryl Hines, que se lleva bien el gancho de mano izquierda por parte de Roberto Marroquín. La derecha también de Hines, hace mella en el rostro de Marroquín, un combate que ha despertado el interés de los presentes aquí en este bonito escenario. Saludando a Nacho Romero, compadre, mi compadre Nacho Romero allá. Saludos al compadre de Felipe. Salúdame compadre, claro que sí, compadre, saludos. Y gracias por estar siguiendo esta función, ya hay sangre en las cosas pasales de Roberto Marroquín. Suena la campana, se va en el minuto de descanso. Gracias. Este combate, señoras y señores, desde Mesquitexas tenemos a Roberto Marroquín, el ídolo de Dallas, volviendo a los cuadriláteros con un rival de un niño. de doble trouble, doble problema este Derry Haynes de la ciudad espacial de Houston en el cuadrilátero, se refleja los golpes ya pues tocado también Marroquí lo vemos en su cara, refleja el golpeteo que ha tenido el intercambio de metralla de golpes un rival que no se achicó con el récord de Marroquí dice bueno pues esta fue tu historia quiero hacer la mía, es par de aguas de los dos, puede uno retomar su carrera el otro avanzar la masa en lo que ya está metido, bien las manos de golpe de gancho por parte de Haynes, buscando un golpe de volado por parte de Marroquí, Haynes bien ordenado, no se ha desbocado ha mantenido su postura, un boxeo más estético, un boxeo mejor hasta el momento, otra vez le vuelve a meter esa mano en forma de gancho, hace la finta que va a tirar el jab y la mete en forma de opercado mi querido Felipe si, mírale, pues ahora si que como dice la canción de si conoces a la sonora santanera, por supuesto Dios si perdona el tiempo o no, si, esa es otra cosa que no podemos hacer nada pero Marroquí si quiere hacer la historia y quiere brindarle una victoria a su gente, veremos que pasa mañana, pero hoy hace intercambio y vuelan locos y vuelan sangre Felipe los dos están entregando al público, Marroquí y Haynes el de Houston dice tengo un buen rival y no quiero quedarme corto al enfrentar y soltar mis puños Marroquí viene, el aguante y se agacha y otra vez vuelve a sangrar de esas fosas nasales pero eso no lo va a detener Felipe al contrario va a buscar más suelta una mano derecha sale de pies y por piernas en el lateral es el doble trouble Haynes uy se come esa mano de izquierda doble gancho al cuerpo Marroquí va por todas y con todas uy que buena finta lo alcanza a salir en ese lateral se quedaba enganchado y Marroquí aprovecha para soltar su mano derecha el intercambio y el pibote que hace Marroquí es muy bueno Felipe si le están metiendo las manos pero bueno también hay que entender que Marroquí viene de tres años de retiro si y se ve muy bien a pesar de estar el modelo oxidado ya con la lubricación y esto lo va a aflojar como se aflojan los buenos zapatos con el uso Felipe si, si, si vamos a ver si su experiencia lo saca a flote buena mano derecha al intercambio tiene que retroceder doble trouble Haynes ya en el encordado poco a poco va ganando terreno el uno, dos la combinación me gusta las manos como las mete Marroquí trabaja bien en las zonas cortas con golpes de distancia y cierra bien esos ganchos Felipe mira la pegada la tiene a su favor Marroquí entonces ese puede ser un factor determinante en este combate la velocidad por Keynes últimos segundos esto va a seis asaltos intercambio buena mano izquierda que se llevaba Marroquí también soltaba a su derecha pero parece que esa barba no lo ha evitado el golpe uy cerran perfecto golpeándoselo recibiendo castigo de uno y de otro vamos a hacer round Felipe seis rounds bueno a ver si no terminan antes ¿verdad? también como dato de usted para que lo sepa en la esquina está el papá de Roberto el señor Roberto Marroquí ahí con el bote vamos a las mejores estaciones el amarre por lapsos pero buena la mano derecha y se la ha absorbido y sobre todo ha salido avante de esos golpes de Marroquí también se ha llevado buenas manos no solamente ha recibido el castigo el intercambio con rapidez de manos rápidas James Felipe y yo no sé pues pareja la tengo hasta el momento no sé cómo la tenga su tarjeta la tengo muy pareja sí sí bueno las puntuaciones pues los dos se han brindado y aquí arranca el round número cuatro entonces y de inmediato abre fuego este hombre de esa barba prominente Darryl Haynes que le ha faltado el respeto a Roberto Marroquí como bien lo dijiste no se amedrentó no se achicó los lazones de Roberto Marroquí así izquierda y derecha de gancho lastimando a la humanidad de Darryl Haynes ahí va para adelante no le importa a Roberto Marroquí decidir con tal de dar lo suyo la izquierda poderosa llaveando haciendo movimientos de cintura Roberto Marroquí no tratando tratando de no quedarse como un blanco fijo haciendo fallar a Haynes pero este también ha lastimado a la humanidad de Roberto Marroquí que estuvo sangrando ya desde el episodio anterior de las fosas nasales en el segundo y tercer asalto estuvo sangrando y en este también le vuelve a sangrar las fosas nasales ahí viene la actitud de este Haynes bien larga la mano derecha poderosa que se estrella en la cara de Roberto Marroquí el ídolo de Dallas tejan los dos se intercambian metralla la izquierda y la derecha los dos de gancho se conectan ya está lacerado del rostro Roberto Marroquí aparte que tiene una tres muy blanca pues ya se están reflejando los golpes en la cara de Roberto Marroquí ahí lo tiene usted en el intercambio de golpes va para adelante Roberto Marroquí se dobla por la cintura Haynes la izquierda y la derecha el uno dos por parte de Roberto Marroquí la escuela la tiene la técnica la tiene y vamos a ver si la edad boxísticamente pues no le ha perjudicado es joven pero boxísticamente deportivamente ya pues no es un jovencito para para el boxeo vamos a ver si logra hacer algo todavía en este regreso Roberto Marroquí ahí vemos a Haynes con su jab largo se ha abatido bien en el medio del cuadrilátero le conviene esa pelea que esté en la zona media porque cuando Marroquí lo acorrala en las cuerdas es cuando saca la mejor parte Marroquí con esos golpes de cruzados y golpes muy rápidos de mano combinaciones muy rápidas de cinco o seis golpes y pues le conviene a Haynes estar en el medio del cuadrilátero Felipe fíjate que a Roberto le está dando resultado manejar también la media y larga distancia boxearlo no caer en el intercambio de golpes no le conviene a Roberto Marroquí le da mejores resultados llavear y luego buscar remates con la mano derecha creo yo que le eso es lo que le conviene a Roberto Marroquí ahí como en esos momentos no tiene la necesidad de hacer la pelea en corto ante un rival que cuando caen en ese ritmo de pelea le gana de todas todas como lo es Darryl Hayes va a sonar la campana finalizando este cuarto episodio y se van a ir a sus esquinas ahí vemos a Eric el terrible Morales como no recordarlo con grandes triunfos ante rivales imponentes yo me recordaré mucho el de Zaragoza el de Manny Paciado y también enfrentando al Chino Maidana en alguna ocasión a las tres de Barrera la trilogía no lo quiero decir porque ahí me parqué el corazón yo vi ganar a Morales pero Barrera se llevó pues las glorias de esas tres peleas fueron dos y una bueno pero recordemos que el que gana dos prácticamente es el campeón yo creo que lo sorprendió con un gancho largo en la tercera pelea que le quiebra la posa nasal sangra rotundamente pero así no se rajaba Morales bien va a sonar la campana quinto episodio te escuchamos Mario López vámonos señoras y señores marroquientes su gente Roberto Marroquí con un rival que vino a ver si es cierto que todo quiere más y no ha quedado mal Roberto Marroquí en la finta y la magos soltando manos una y dos izquierda y derecha golpes rectos golpes curvos y Gaines hacia atrás pero no se amedrenta va y sigue con ese japsito esporádico solamente pues esperando contraatacar contra golpear a Marroquí suelta sus manos hoy y toma la iniciativa e intercambio en el medio del cuadrilátero el uno dos Marroquí bien se protege ahora sí ya deja de trufar uy que mano derecha de Marroquí que lo echa hacia atrás el golpe de poder ese jab de poder que tira Gaines es peligroso lo hace y lo avienta hacia el encordado por la combinación y la serie de golpes acumulados mi querido Felipe Marroquí el uno dos intercambio los dos se conectan buena mano derecha ahí recibe y asimila muy bien Gaines mano por encima del oído le duele dice que fue en zona prohibida pero dice Rosario iba el golpe a la oreja donde se permite todavía el deporte de las orejas de coliflor Felipe te recordarás hoy casi no lo tienen debido a las grandes evoluciones que tiene el boxeo velocidad de manos y se protegen más ahora los boxeadores Roberto Marroquí en el centro del cuadrilatro suelta el uno dos el gancho remata bien con esa derecha que llevaba malas intenciones ahí lo vemos trabajando al cuerpo también lo sabe bien muy buena técnica muy buena escuela tiene Roberto Felipe sí 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 claro no por nada enfrentó a campeones del mundo vemos al señor Rosario se le dice el tercero poco actividad para Rosario se han brindado estos dos boxeadores lo vemos a Haynes él irá hacia atrás y él se enfrenta tratando de evitar que siga avanzando Marroquí porque parece un tren ahí lo vemos bien golpeando el cuerpo combinación de uno dos tres cuatro cinco golpes remata con la derecha y dice Haynes que no le duelen van a arruinar sangre tanto golpeo al hígado es lo que les provoca sí buenas manos que ha metido Roberto me ha gustado el trabajo arriba y abajo no sea desesperado y machacando la humanidad de Haynes Haynes pues está parado por la energía y sobre todo la juventud pero no arriesga va con esos pasos hacia atrás esos pasos bonitos se ve en el entarimado que sabe caminar haciendo lo que hace que es boxear y lo hace muy bien pero Marroquí quiere la victoria entre su gente esperemos que se brinde y si no pues nos iremos con un buen sabor de boca de ver a uno de los grandes de aquí de los talentos de Dallas o sea ante su gente Felipe sí 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 lástima que se lesionó trabaja abajo los dos canchos uy qué buena mano derecha le metía entre la ceja y oreja Felipe le metía ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.